Hola, ¿qué tal amigos suscriptores? Les saluda su amigo Maniquí. Esperando se encuentren todos ustedes muy bien. Como lo prometí, les voy a compartir la presentación oficial del nuevo billete de 20 pesos, el cual estará reemplazando a este bello billete de 20 pesos de Benito Juárez. Este 24 de septiembre del 2021 se emitió y liberó el nuevo billete de 20 pesos. Como opinión personal, es un billete súper hermoso que nos transmite y nos enriquece de la historia de México. Y sin más, aquí les dejo la presentación oficial por parte del Banco de México. La solemne entrada del Ejército de las Tres Garantías a la Ciudad de México, el 27 de septiembre de 1821. Y el ecosistema de manglares con el cocodrilo mexicano y la garza chocolatera en la Reserva de la Biosfera Ciancán-Quintana Roo, Patrimonio Natural de la Humanidad. Juntos en el billete de 20 pesos conmemorativo del Bicentenario de la Independencia Nacional. Revisar es efectivo. Banco de México.